Buenos días con todos. Es un gusto tenerles esta mañana en el webinar de YesTar. Y a estar en la marca de centrales telefónicas IP y GayWix para Telefonía IP. Mi nombre es Juan José Solís. Bienvenidos. Soy gerente producto de la línea Telefonía IP en ZC. Ya en días anteriores he tenido el gusto de tenerles algunos acá en diferentes webinars con diferentes temas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo respecto a Telefonía IP, lo que son centrales telefónicas, GayWix para lo que es Telefonía, en la marca YesTar. Voy a invitarles que este webinar va a tener una duración de una hora aproximadamente. Vamos a conversar, lo voy a exponer más o menos durante unos 40, 45 minutos. Y luego de eso voy a dejar unos minutos para poder resolver cualquier inquietud o cualquier duda que tengan al respecto. También les comento de que este webinar está siendo grabado y va a ser subido al nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver nuevamente o lo puedan compartir. Muy bien señores, espero que todos puedan ver mi pantalla. Si alguno no la puede ver, pues me indica para ver cómo le podemos ayudar. Listo. Un poquito acerca de la historia de YesTar. YesTar fue fundado en el año 2006, es una compañía de origen chino, es una marca registrada y es 100% china, con altos estándares de calidad. Está localizada en Xiamen y se especializa en la fabricación y producción de centrales telefónicas IP, gateways, voz sobre IP y accesorios para la integración o escalamiento de las centrales telefónicas. Bueno, ellos diseñan y desarrollan tanto la parte de software como de hardware de los equipos y actualmente tienen presencia global en más de 100 países. En ZC Mayoristas ya tenemos dos años aproximadamente con la marca. Es un producto bastante, con una interfaz bastante intuitiva, muy sencillo de configurar y también tiene un precio bastante competitivo. Básicamente está enfocado para pequeñas y medianas empresas. Bueno, aquí un poco el mapa de cómo están distribuidos los distribuidores a nivel global. Y también ellos cuentan con más de 100 ingenieros para la parte de investigación y desarrollo. Este webinar va a ser 70% comercial, más como una presentación de los productos, hablar un poco de las características de la interfase, de la parte del software, y vamos a poder también ver un poco un 30% de la parte técnica o alguna consulta o duda técnica que quieran tengan al respecto. Bueno, actualmente ya tienen casi 14 años enfocándose en soluciones de GoSolo IP. Como les indica acá, desde el 2006, ellos desarrollaban tarjetería para los servidores de teléfono IP. Entonces eran tarjetas que se colocaban en los computadores, tarjetas para darle acceso con puertos de FXO, FXS, también GSM. En el 2008 sacan su primera centralita, llamada MyPBX. Y en el 2011, entre el 2011 y el 2012, desarrollan su primera línea de centrales, las centrales U-series. Y luego, en el 2014, empiezan con la producción de Gateways para GoSolo IP, tanto con puertos FXO, FXS. Y finalmente, en el 2016, sacan al mercado su línea de centrales S-series, que es la que actualmente vamos a ver, con su aplicación Linqus. Pues actualmente cuentan con una fábrica, también cuentan con laboratorios donde hacen las pruebas de calidad, pruebas de rendimiento, con tres laboratorios. Bueno, los servicios de Yastar son fiables y de alto rendimiento de producto. Yastar proporciona líderes que no solo facilitarán el trabajo, sino también garantizan su rentabilidad, sus ganancias, y promoverán sus productos. Son algunos del servicio o del valor agregado que da la marca. Tiene una plataforma para soportes. También tiene una academia online, en la cual ustedes pueden realizar los entrenamientos, las certificaciones, todo de forma remota, de forma online. Es gratuito. Tiene también una plataforma para hacer demos, en caso que ustedes quieran ingresar a la configuración web, o ver el software de la central como es, poder ver las características, los módulos. Cuentan también con un servicio de partner, para si ustedes quieren tener acceso a cierta información, tanto técnica, comercial, o también para suscribir algún tipo, algún ticket de soporte. La marca como tal tiene el valor agregado, ofrece la marca, es bastante bueno. Bueno, tienen el primer nivel de soporte, tienen 24-7. Obviamente tienen un tiempo de respuesta, por el tema de la diferencia de horarios. Más o menos el tiempo de respuesta es de 7 horas. Y el segundo nivel de soporte, es a través de sus distribuidores, o también tienen un chat en vivo, con un sistema de tickets. O pueden hacerlo via Skype, Skype o via correo. El tiempo de responder, más o menos son 7 horas. Y tienen un alto índice de satisfacción. ZC Mayorista tiene sus técnicos también, que están certificados, para dar soporte técnico a los clientes. Aquí un poco el tema de, parte de los valores agregados, como les he indicado, tienen la página de soporte, pueden suscribir un ticket. Y también tienen para el tema de RMA. Pero en este caso, ZC, ZC haría el, haría el front con el cliente, en primera instancia, para el tema de garantías o RMA. Bueno, aquí hay un video, acerca de, de los beneficios, por ser partner. Por temas de tiempo, no lo vamos a ver en este momento. Si nos queda al final, algo de tiempo, lo podemos revisar. Los beneficios, por ser un socio, o un partner, y ya está. Bueno, estos son los, los niveles de entrenamientos, como les indicaba, a través de la academia de FAMBIL, que es online, tienen varios niveles. Total son tres niveles, y el nivel intermedio, es el más extenso, con tres, tipos de certificados. Y este era lo que les indicaba, lo del demo, para que ustedes puedan explorar, la interfaz. Ingresan, y pueden ver la, la interfaz, cómo funciona. Todo esto es gratuito, lo que hemos hablado hasta ahora. Lo pueden hacer desde ya. Vamos a ver un poco, los productos, y entrando en materia, de lo que es el portafolio. Bueno, la, la, la línea actual, o la que está vigente ahora, es la línea S. S20, la S412, S50, y S300. Todas estas, centrales telefónicas, son 100% IP, ¿no? Tanto para la, la parte de troncales, como la parte de extensión. Y ahí la, la diferencia es la, es la, es la capacidad de cada uno, ¿no? ¿Cuántas, cuántos usuarios, oigan más concurrentes, soporta cada uno? Y mismo, estas centrales son escalables, pueden crecer, en capacidad, agregándolo, agregándole, ciertos elementos. Aquí tenemos las características, bueno, la S412, es un modelo, que ya, quedó descontinuado, tendríamos la de la S20, hasta la S300. Aquí tenemos la S20, que soporta 20 usuarios, y 10 llamadas concurrentes, dice que tiene, soporta máximo, 4 puertos análogos, que pueden ser FXS, o FXO. Estos puertos no vienen incorporados, en la central, como les indicaba la central, de 100% IP, pero igual, aquí en esta tabla, de especificaciones, te indica cuántos, puertos análogos, soporta. Entonces, podemos colocar, o bien sea, 4 puertos de FXO, o 4 FXS, o hacemos un X, 2 y 2. Una de las ventajas, de la central, telefónica de Jester, es que, podemos colocar también, módulos, para, GSM, para tecnología GSM, que sería 2G, o 3G, o 4G. Entonces, podemos colocar, en el caso de la S20, me soporta un módulo. Tienen dos puertos de red, un LAN y un WAN. Y es una central, bastante, a nivel de dimensiones, bastante compacta, pequeña, y es tipo de, es tipo de esto. Tenemos la, ahí le sigue la S50, que ya, crees en el nivel de usuarios, o extensiones, tenemos para 50 usuarios, y al nivel de, ya más concurrentes, 25. Esta me soporta ya, 8 puertos análogos, pueden ser estos, FXO, o FXS. Y me soporta, eh, una mayor cantidad de, eh, de puertos, para GSM. Entonces, esto es interesante, el tema de los GSM, ¿no? Por lo general, la mayoría de centrales, en el mercado, no trae esta opción, sino que hay que comprar, un GWS GSM externo, y adaptarlo. Acá puede ir integrado, eh, dentro del mismo, chasis de la central. Luego, tenemos el modelo, S100 y S300, que son para 100 llamadas, concurrentes, pero es escalable, y puede crecer hasta 200. Ya vamos a indicar, cuáles son los elementos, eh, que nos permiten, hacer el crecimiento, o escalabilidad. La S300, desde 300, puede crecer hasta 500, o desde 60 llamadas, concurrentes, hasta 120. Asimismo, la cantidad de puertos, análogos que soporta, la cantidad de GSM, inclusive, en los dos últimos modelos, me soporta puertos de uno. Bueno, aquí, una breve descripción, de cada una, de forma independiente, ya la vimos, en el cuadro anterior. El procesador que utiliza, es de la marca, FreeScale, un procesador, de bastante prestigio, a nivel de la, de los equipos, de electrónica, sobre todo, para, a nivel de centrales IP. Bueno, esas son algunas de las características, de cada una. Utilizan el procesador FreeScale, en este caso, un procesador de 1 GHz, tienen una RAM DDR3 512, una memoria a clase 4 GB, soporta GSM, el de acá, tiene una memoria similar, pero ya el procesador, es Dual Core, entonces, va un poquito más rojo. Las antenas que ustedes ven acá, en la parte de atrás, son de los, de los módulos GSM, para poner chips. En este caso, ese modelo soporta 4. Entonces, aquí tenemos, para 4 chips, y cada chip, va con su respectiva antena. Tenemos el modelo S100, ya trae un procesador quad core, y una memoria RAM, un poquito más robusta, de 1 GB, y de 2 GB, en el caso de la S30. de la S30. Y esta es la manera, como podemos hacer, una escalabilidad, o expandir, las capacidades, de las centrales, sobre todo, en las S100, y en las S300. Son los dos modelos, que pueden crecer, a nivel de llamadas, concurrentes, de usuarios. En el caso de la S, vimos hace un momento, vamos a recoger un poco. La S100, podía crecer, de 100, hasta 200, llamadas concurrentes, y la S300, de 300, al 5.000. Entonces, para crecer, de llamadas concurrentes, y en extensiones, coloco, un módulo de estos, ¿no? Entonces, este módulo, se lo adquiere, por separado, en caso, que ustedes, quieran, que la central, tenga más capacidad, en algún momento dado. Entonces, este solo módulo, se permite crecer, en 100 extensiones, adicionales, y 30 llamadas, concurrentes adicionales. Entonces, la central S100, originalmente, era para 100, extensiones, quedaría, una central, de 200 extensiones. Y aquí, no hay que pagar, licenciamiento, ni nada. Ya, una vez comprando, el hardware, que es el módulo, que le da la capacidad, ya, simplemente, pueden trabajar, todas esas extensiones, ¿no? Aquí está, la compatibilidad, del módulo, tanto para la, la S100, como la S300. Aquí, entonces, este módulo, va insertado, en esta placa, ¿no? Tenemos acá. Aquí, un ejemplo, ¿no? Cómo crecer. Entonces, un S100, le colocamos la, le colocamos el módulo de 30, y hacemos, hacemos la, la escalabilidad, o el aumento de topación. Un S300, podemos colocar, hasta dos módulos de eso, y podemos crecer, ¿no? Hasta, 500 extensiones, o 120 llamadas, concurren. Estas tarjetas, son tarjetas de expansión, en este caso, la X08, es la que te permite, en esta tarjeta, uno coloca los, los módulos, los módulos de expansión, o de crecimiento, ya sean esto, las tarjetas, las tarjetas, estas tarjetas, ¿cómo se van? En su momento. Ya, las tarjetas de puertos análogos, las FXO, o FXS, y tenemos el módulo, X30, que es donde colocamos, es para que nos ofrezca, un puerto E1, ¿no? Tenemos la X08, y tenemos la X30. Aquí hay un ejemplo, de cómo funciona la X08. Entonces, la central como tal, como les indicaba, viene 100% IP, no trae ninguno de estos, este, tarjetas, o puertos análogos. Entonces, de esta manera, yo coloco, yo coloco una tarjeta de expansión, la X08, que es esta de aquí, y puedo colocar, hasta cuatro, en este caso, puedo colocar, hasta cuatro módulos, en total, me permite, ni para cuatro slots, cuatro módulos, de estos acá. Aquí tenemos cinco, Pero podemos colocar, cuatro de estos, en cada tarjeta. Entonces, voy a cuatro interfaces. Entonces, puede ser una tarjeta, FXS, una tarjeta BRI, una tarjeta, FXO, también la tarjeta, de escalamiento, la de, la de 30, que era para, aumentar, extensiones, o la tarjeta, GSM, también. Aquí están, los diferentes módulos. Esta, esta tecnología, de abrir, es una tecnología, casi aquí, cuando se utiliza. Es un tipo, de troncal, ya, está quedando, un poco, descontinuada. Pero, los más utilizados, son los, FXS, que sería, el módulo S2, y los FXO, que es el módulo O2. Y acá, tenemos un módulo, que es un módulo mixto, que es, un puerto FXS, y un FXO, en este módulo. Este es el módulo GSM, donde se coloca el chip, y este es el módulo O3, que es una tecnología, que casi no se utiliza. Estos módulos, se pueden colocar, en nuestra central, en la que venía, en 100% IP, para poder agregarle, puertos, o tener opciones, de conectar, troncales analógicas, ¿no? En el caso del FXO, y en el caso del GSM, pues, para tener la opción, de colocar un chip, integrarle un chip, a la central telefónica. Y tenemos también, otro, un diagrama, como ejemplo. Tenemos, la S100, la S300. Este es el mainboard, que viene ya por default, en cada una de ellas. Y estas son las diferentes, tarjetas de expansión. La X08, colocar una, y puedo colocar, una de la X30, en la central S100. Soporta una y una. En la S300, una central más robusta, puedo colocar, dos tarjetas de expansión, X08, y una tarjeta, E1, EX30, ¿no? Esta, todo esto es opcional, pero la central viene, para trabajar con, tanto troncales, IP, o extensiones IP, sin ningún problema, no tienes que agregarle, nada de esto. Esto es en caso, que ustedes quieran, tener, este, tengan troncales análogas, o quieran agregarle, una interfaz SM, para hacer, llamadas por medio del chip, o quieran agregarle, un puerto E1, que van a ser casos puntuales. esta es la parte frontal, de cómo se ven las tarjetas, ¿no? en la S300, o hacer un mix también, ¿no? puedo colocar, tres tarjetas de esas, o dos tarjetas, X08, que son las de expansión, las que traen cuatro slots, para colocar, módulos de TX, O, TXS, o GSM, y puedo colocarle, una tarjeta, de expansión E1, ¿no? que es la EX30. Puedo colocar, tres puertos E1, también, en caso que se refieran, puedo hacer un mix. Bueno, aquí vamos a entrar ya, en la parte de características, de la central, en el nivel de software, no, en las características principales, eh, ya estar cuenta con, un IBR, con, para la parte de, de un contestador automático, si no me equivoco, trae cinco niveles de IBR, pueden, pueden hacer hasta cinco niveles, ¿no? Por ejemplo, gracias por llamar a la empresa, eh, ZC, para ventas, marque uno, para T, soporte técnico, marque dos. Entonces, ya ese es el primer nivel. Ya ingresamos a ventas, y ahí te, ahí te sale otro menú, ese es el segundo nivel. Entonces, te permitas a cinco niveles. Tenemos también la, el bloqueo por lista, lista negra, o acceso por lista blanca. Tenemos la fusión de cutback, tenemos el, detalle llamadas a través del, del CDR, que es para ver la, la, el historial o las estadísticas de las llamadas. Tenemos call monitor, eh, y así tenemos básicamente, las características más utilizadas en el medio. Eh, adicional a esto, eh, tenemos, eh, la central como tal, tiene, pues, hacer colas llamadas, eh, también soporta, eh, streaming de video. Vamos a ver más características, aparte acá. Acá tenemos la parte de autoprovisionamiento multimarca. Por eso era el parte del título del webinar de hoy, del tema, era que te permite integrar, eh, telefonía, eh, multimarca. como, ya estar, no fabrica teléfonos, eh, trabaja mucho en, en la parte de compatibilidad con otras marcas. Eh, por ejemplo, tiene, es compatible con Yalink, con Grandstream, con Fanville, con Polycom, con las principales marcas del mercado. Eh, pero, eh, tiene la opción de autoprovisionar todas estas marcas. ¿Qué quiere decir? que si vamos a instalar, eh, teléfonos IP de, de una de estas marcas, con, con una central de Yastar, él tiene la capacidad de hacer, de hacer una búsqueda, un descubrimiento de los teléfonos, de la, los teléfonos IP que están instalados en esa red, y puede enviar una configuración masiva, a estos teléfonos, para, de esta forma, autoprovisionarlo, ¿no? Y hacer una configuración más rápida, con esto, las personas que instalan, eh, ganan tiempo, ¿no? Y pueden hacerlo mucho más rápido, mucho más, sencilla la instalación. Es importante que lo tengan en cuenta, el tema de autoprovisionamiento multimarca. Eh, también, eh, Yastar, tiene la, tiene una interfaz, que es la API, para conectar con, el software de terceros, eh, de CRM, de call center, o de PMS. CRM, es para un software de, de relacionamiento, a nivel gerencial, el software de call center, y software PMS, que son los software para hoteles. Tiene la interfaz, la API, para poder, hacer la integración. Esta API es gratuita, no tiene costo, de esta manera, podemos integrarlo con software de terceros. Estas son algunas de las, de las, de las marcas de software soportados, ya, oficialmente soportados, a nivel de CRM, importa Sugar, Soho, y, y, y Tiger. ¿No? Entonces podemos hacer, recibir llamadas, transferir, está todo lo que hace, el software CRM, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, la API de Jastar, te permite, tener una integración, 100% compatible, con estas marcas. Eh, aquí, eh, Jastar, eh, está homologado, para que sea compatible, eh, con la marca, que es una marca de software, para soluciones de call center. ¿No? En este caso, eh, ya, está, eh, está homologado. Y aquí, Jastar, también ofrece una solución, para integrar, eh, la, la central de Jastar, integrarla con, con el software, eh, para PMS, que es para hoteles, y la marca es Chart. Adicional a esto, dentro de la, del software de Jastar, cuando ustedes entren al, al demo, al demo de, el que les mostré al inicio, que tenían, podían, tenían acceso a un demo, entraban a una, a una página web, a un sitio web, y ahí, 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 pueden hacer un demo, pueden ingresar a la configuración, y a la, y a la interfaz web, ¿no? De la, de la, de la central. Ustedes se van a dar cuenta que, Jastar tiene un módulo para hotel, un módulo PMS, ya integrado, dentro de su, de su, de su, de su software, ¿no? Un módulo básico, que te permite, tiene, servicio despertador, check-in, check-out, o el minibar, o el, o el, o el, o el service, y también puede, eh, puede hacer una calificación, de las llamadas realizadas, ¿no? Entonces, es un módulo básico, como para un, un hotel pequeño, ya lo tiene, no tiene que, integrarlo con, 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 el tema, el tema de integración, si bien la API es gratuita, pero el tema de, 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 de la, de la obtención de este software de terceros, ya tiene un costo, ¿no? Un costo aparte, que lo manejan con cada una de las marcas, ¿no? Podemos ir con Char, con Kiwi Metrix, con Soho, y Sugar. Aquí hay un ejemplo de soluciones, multi, multi sitios, multi site, esto casi la mayoría de nosotros ya lo conocemos, y aquí tenemos una, una, una gran ventaja, ¿no? La, la central, ya estar, eh, tiene, eh, tiene la opción para, VPN server, quiere decir, que puedo yo, eh, configurar directamente la VPN en la central, necesito de un equipo de terceros o adicionales para poder realizar la VPN, puedo directamente configurarla en cada una de las centrales, entonces podría colocar, la, configuro la VPN directamente en la central, en este caso, aquí vemos, eh, una, un diagrama tipo estrella, entonces, coloco la VPN server, configuro la VPN server en la, en la de en medio, y en los que están alrededor, tipo estrella, lo configuro como VPN cliente, ¿no? Entonces, de esta manera puedo, eh, conectar, interconectar, eh, centrales que se encuentren en diferentes sitios, y, eh, que todo esté integrado, y puedan hacer, eh, llamadas, ¿no? eh, como que fuera, como que estén en el mismo lugar, de forma gratuita, entre todas las oficinas. Un tema de seguridad es importante, ya, yo conozco casos, eh, que han tenido problemas con esto, en el tema de, de la, de las llamadas, eh, las llamadas que, que han realizado hackers, y realmente han, el perjuicio económico es bastante alto. Hay casos que, conozco que, llegan hasta los 2.000 dólares, en un mes de llamadas, eh, por no colocarle las seguridades, no a las centrales. En este caso, ya, la central viene con, simplemente ustedes, activan, las seguridades que traen, y la central, que es el firewall, y el, y tiene un sistema de autodefensa, solo tienen que darle, un visto, a cada una de esas opciones, para, la parte de seguridad. Y con eso, ustedes están protegidos, no van a tener problemas de hackeo. Esa es la opción que les indicaba, de, 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 de VPN, de VPN server, entonces, puedo colocar, la central, como un VPN, pero tengo que tener internet, y, puedo conectar directamente, configuro, este teléfono, a la lacto, o a esta, central de acá, pequeña, eh, puede ser de la misma inclusive, pero, lo puedo hacer de acá, como un VPN cliente, a cada una de ellas, para que todos, se puedan comunicar, con, con la central, de las oficinas principales. No necesito, ningún equipo externo, adicional, para poder hacer la VPN entre ellos. Esa es una opción muy interesante. También tienen un servicio, para, eh, una plataforma de gestión, en la nube, para poder, eh, bueno, realmente se descarga, en internet se descarga, para poder, eh, gestionar todas las centrales, no quiero tener. Poder ver, si tiene algún, algún problema, si están operando bien, cuál es el estatus. Este, este de aquí, es el, es el software, para, tanto para smartphone, como para PC, se llama Linkus, en el caso de los smartphones, puede, se lo puede instalar, tanto en Android, como en iOS, y podemos convertir, nuestro smartphone, en un teléfono IP. realmente, la configuración, es, es un tanto sencilla, puedes hacer, no necesitas realmente, un IP pública, ni nada de eso, tiene una opción, de, de, de conexión, tipo, este tipo de conexiones, son punto a punto, lo hacen a través, tiene un servicio en la nube, para hacer la conexión, no necesitas tener, un IP público, realmente para, en tu, en tu central, para, para poder, hacer la conexión, del, del, del Linkus, móvil, móvil, aquí algunas características, del Linkus, app, generalmente, son, muy similares, a las características, de un, de un, este, de un teléfono IP, de escritorio, tiene, transparencia llamada, llamada en espera, eh, puedo también, ver el, historial de llamadas, puedo, colocar muchas opciones, en, no molestar, tiene también, una opción, para, eh, para ver, la, para direccionar, para con un solo, en vez de editar, toda la extensión completa, eh, con una sola, con un solo dígito, marcar una extensión, tipo BLF, ¿no? Ok, tiene unas características, de la, de la central, hardware más potente, más funciones para los usuarios, diseño modular más flexible, lo que le indicaba, de, de la escalabilidad, fácil configuración, realmente es muy sencilla, muy intuitiva, eh, ahorita, al final, creo que nos va a quedar algo de tiempo, para poder entrar al, al demo de, a través de la página web, para que ustedes puedan ver la interfaz, bajo costo de mantenimiento, y está dirigido a un segmento, de pequeñas y medianas enteras, aquí vamos a ver ya, lo que son los gateway, eh, de WOSO y P, y tenemos los diferentes, tenemos los gateway, FXS, los FCHO, y también tenemos los gateway, SM, ¿no? o WS, WS, DMA, son los modelos, todos estos aquí arriba, son FXS, hay desde 8, hasta 32 puertos, y en FXO tenemos desde, desde 4, hasta 16 puertos, de pronto, para los que no están familiarizados, con esto de FXS, FXS, es para conectar extensiones análogas, y convertirlos a IP, por ejemplo, yo tengo en una oficina, quiero implementar teléfono IP, compro la central ahora, pero, tal vez no tengo un presupuesto, para comprar los teléfonos, IP, entonces, puedo conservar los mismos teléfonos análogos, pero, ¿cómo hago para que los teléfonos análogos, se permitan insertar la IP? Entonces, yo compro uno de estos gateway, si tengo 10 teléfonos análogos, si tengo 8 teléfonos análogos, compro un gateway de 8 puertos, si tengo 12, compro uno de 16, y así funciona, y los puertos FXO, aquí hay un pequeño error, que vamos acá a corregir, y los GWFXO, son los que sirven para conectar las troncales análogas, entonces, si yo tengo una troncal analógica, o sea, la línea del proveedor, de CNT, que todavía no es digital, los IP, lo más probable es que me vayan a dar una troncal analógica, entonces, si de pronto contrato, dos números de teléfonos, me van a dar dos cables, ahí querían dos troncales analógicos, y yo tengo la central IP y ASTAR, no tiene puertos analógicos, efectivo, entonces, yo tengo que comprar un, o bien compro, o bien le pongo el módulo, el módulo de, vimos hace un momento, el FXO, que sería lo ideal realmente, o si no, también le compro, lo puedo comprar un gateway, que es una caja externa, importante que sepan, estos gateway son como son, tienen protocolo SIP, son compatibles con, otras marcas de centrales, no importa la marca, siempre y cuando tengan, protocolo SIP, aquí hay un ejemplo de, una integración, de, híbrida, teléfonos IP, y teléfonos analógicos, y aquí vemos que el teléfono analógico, necesita su gateway, o su caja externa, y todo va conectado a la central, aquí también tenemos una, un ejemplo de, de teléfonos analógicos, y de, y de un fax, en este caso, todo es analógico, entonces tenemos un gateway, FXS, y podemos conectarlo, directamente a internet, para, qué sé yo, conectarnos a una central remota, en este escenario aquí, dice SIP trunk, es porque, de esta manera, de esta manera, podemos, como este gateway, que es FXS, tiene, un puerto de red, de esta manera, podemos, configurarlo como una troncal SIP, en la, en la central telefónica, ya que, en la conexión sería por red, la central telefónica, lo va a ver como una conexión SIP, aquí tenemos, más integraciones, en este caso, aquí se han integrado, una central analógica, con una central IP, a través de internet, o también puede ser, en una red local, pero, necesitan el gateway, para poder conectar, los teléfonos analógicos, aquí los diferentes modelos, tenemos gateway, en el caso de los gateway SM, tenemos diferentes modelos, el TG100, hasta el TG1600, el 1, el número, el primer dígito, aquí en el modelo, significa, la cantidad de chip, SM, que soporta, entonces, el TG100, soporta 1, el 202, y así, sucesivamente, el 16, soporta 16 puertos, o 16, chips, que son, escenarios, para integrar, la tecnología, a través de los gateway, aquí tenemos, nuestra central, nuestros teléfonos IP, tenemos internet, y tenemos, nuestro gateway SM, acá, en otra oficina, a través de internet, puedo hacer la conexión, de que este gateway, se vea con esta central, ¿no? Entonces, de esta manera, puedo hacer llamadas, ellos pueden hacer llamadas, a través de este gateway, no necesariamente, hay que estar en el mismo sitio, también puede ser el escenario, que todo esto sea una red local, aquí eliminamos el internet, simplemente, sacamos el internet de aquí, y todo esto es un escenario local, entonces, el gateway va a ir al lado de la central, y todos los teléfonos IP, que están aquí, pueden hacer llamadas, a través del chip. También tenemos los gateway, para puertos de uno, de uno y dos puertos, también tenemos los gateway, para tecnología BRI, que no se utiliza acá en el país, ya está quedando un poco descontinuada, y eso sería todo por el momento, vamos a ver, si podemos accesar a la, al demo, antes de, interactuar, y responder alguna duda que tengan, al respecto, vamos a ver lo del demo, y, aquí te indica, si quieres hacer un demo, entonces, vamos a ver acá, y si hay un demo, para diferentes líneas, tenemos para la serie S, bueno ya han sacado una, la línea K2, que todavía no llega acá, a Ecuador, tenemos un gateway, para el, un demo para el gateway GSM, para los gateway GSM, para los gateway GSM, para los fxs, entonces veamos aquí, bueno aquí nos pide un usuario, veamos acá en la diapositiva, está el usuario, aquí se ha creado, admin y password, hay que colocar, aquí se ha creado admin, y lo que se coloca lo mismo, password a password, igual, y, listo, aquí nos pide entrada, que también, no le da la clave, pero no le vamos, no le vamos a entrar ahí, porque vamos a cambiar la clave, simplemente vamos a ver, entonces, aquí entramos a la parte, configuraciones, aquí están como crear, las extensiones, las troncales, listo, no soy muy experto, en el tema, de configuraciones como tal, pero esta es la interfaz, para que ustedes la vean, es muy sencilla, muy intuitiva, y luego más adelante, podemos realizar un webinar técnico, ya como tal, para que, le, le, puedan ustedes, saber cómo levantar, una central de cero, ¿no? creando las extensiones, creando las troncales, y las reglas, pero aquí, es bastante intuitivo, creo que de pronto, leyendo un poco el manual, podemos, podemos saber cómo hacerlo, ¿no? también tenemos la, también están las troncales, ¿qué tipo de troncales deseo crear? y de nuevo, ¿no? entonces, de esta manera, veamos si es que nos da, alguna opción del, bueno, que es el tema de seguridades, ¿no? para que ustedes puedan, hacer todo tipo de, reglas de bloqueo, ¿no? entonces, si les invito a, a que ingresen a la, también que se, que se puedan registrar aquí, en este, en el tema del training, que se registren, y puedan, puedan, puedan también, certificarse, ¿no? acá la, tienen su academia, y es gratuita, aquí podemos ver, ¿no? todo en los, todo en la, el instrumento online, la academia ya está, y de esta manera, pues, todo esto aquí, eh, tienen que abrir una cuenta, que también, es un servicio gratuito que tiene, y de esta manera, podemos, 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 este, ir, ir capacitándonos con, con ya está, ¿no? para aprender un poco más. Entonces, y les invito a que puedan, explorar un poco más la marca, y ahora vamos a dejar un, un espacio de tiempo, para poder, resolver cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, y, hacer, alguna, consulta, puede hacerla por, por chat, o por, te la mando, le activo el micrófono, aquí hay una consulta, de empresas, GGC, dice, ¿tiene funciones de redundancia, o alta disponibilidad, las funciones de grabación, se las puede sacar, FTP? Sí, lo de las grabaciones, si se puede hacer, vía FTP, o almacenamiento interno, si se puede, lo de la redundancia, tendría que consultarlo, yo creo que la serie S, no tiene para el tema de redundancia, lo podría consultar para, poder despejar mejor esa duda. tal vez alguien más, tiene alguna consulta. Roberto Villa pregunta, al instalar la aplicación móvil, en el celular, y con el servicio, de movilidad, en la nube, ya no habría falta, no, no tienes que crear, simplemente, se conecta, mediante un código QR, lo hacen al registro, en YouTube, hay un tutorial, yo junto con la diapositiva, que les voy a enviar, a los que se han registrado, yo les voy a enviar un tutorial, un link de YouTube, donde está el tutorial, cómo configurar, hay una opción, para hacerlo vía código QR, que llega a, tú te registras, y te llega el correo, un código QR, y con el celular lo capturas, y ahí te hace la conexión, es una conexión, P2P, que se llama la conexión, es peer-to-peer, Johnny Luna, la conexión vía gateway, qué capacidad, de internet, necesitas manejar, bueno, realmente, para el tema de audio, necesitamos máximo, 64 kbps, muy bajo, dependiendo, de cuántas troncales, tengas, pero por cada troncal, podrían ser, para que, para que el servicio, esté fluido, no tengas ningún inconveniente, porque a veces, los servicios de internet, son compartidos, podríamos hablar, de que necesitas, un 512, o sea, medio mega, por cada troncal, para asegurar bien, la calidad del audio, entonces, si tiene, si tiene, si es una llamada, sería con, con medio mega, con mega, sería fantástico, vas a tener, una buena comunicación, si es audio, una cosita más, listo, bueno, entonces, vamos, cuando nos queda, algo de tiempo, vamos a entrar, al canal, de youtube, y vamos a ver, el, el tema, de, el incus, ¿no? 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 Gracias. Gracias. Habilitamos la aplicación como un criterio. Existen dos métodos para configurarlo. El primer método está disponible con el servicio de anunos. Este es un servicio de valor agregado y enseñado para certificar la certificación de web y el servicio de anunos cloud, mejorando así la seguridad de web sin abrir fuerza. Continúan las variadas de acciones avanzadas entre las metas de calidad instantánea y el intercambio de archivos que están disponibles para el servicio de anunos cloud. Y esta, por fin, una prueba gratuita de 30 días para el servicio de anunos cloud. Otra forma de configurar el ejercicio del servicio es de manera tradicional, sin embargo, es necesario configurar los ejercicios de anunos cloud. Por cierto, la función de mensaje instantánea no se ha disponible y se ha disponible en un dispositivo de anunos cloud. Para hacer que las excepciones de usuarios tengan el servicio de anunos cloud y terminal, debemos dar un paso a más. Simplemente podemos aplicar el linkis a los usuarios en el intercambio de configuración y enviar correo de configuración a cada usuario. Ahora podremos iniciar secciones que les presenta el linkis, exponiendo el código QR y el documento de linkis enviado al correo electrónico. Por favor, inviten nuestro sitio web para obtener la aplicación de linkis y mayor información. Espero que todos disfruten esta aplicación de comunicaciones identificadas para los colaboradores de utilizar. Muchas gracias por ver el linkis. Listo. Entonces, realmente es muy sencillo la configuración del link. Les voy a dejar acá en la diapositiva el link del video para que ustedes lo puedan probar. Lo vamos a dejar en la parte de acá abajo. Y aquí está el link con el otro color para que se vean mejor. Y ahí está. Ahí tienen el link. Listo, señores. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto poder compartir estos conocimientos con ustedes. También les voy a enviar, junto a la presentación, la lista de precios, para que ustedes puedan revisar los costos de las centrales, de los gateways, y puedan hacer sus presupuestos con YesStar. Recuerden que YesStar es una marca que es compatible con múltiples marcas y para poder hacer un tipo de configuración mucho más rápida. Esto es muy importante. Bueno. Entonces, si ya no hay más consultas, vamos a ver. Aquí hay una pregunta más. Parece que es el último. La garantía Jaime Hurtado. Jaime Hurtado pregunta cómo funciona la garantía. Nosotros, como exterior mayoría, tenemos políticas de garantía que aplican casi a todos los productos. Obviamente, en todo damos un año de garantía, pero obviamente cada marca también tiene sus valores agregados. En el caso de un momento, YesStar tiene el tema de soporte directo también, pueden hacer consultas antes de proceder a algún tema de cambio por garantía. Si hay un DOA, nosotros como política de garantía tenemos un DOA, que si lo compra dentro de la semana hay un cambio, una revisión rápida y un cambio inmediato del producto. No tan solo aplica para YesStar, sino que aplica para muchos productos, siempre y cuando el producto no esté golpeado, sea un defecto de fábrica. No esté en mal estado, quemado. Listo. Hacen otra pregunta. Los gateway para salida de telefonía, ¿hasta cuánto SIM tiene? Hasta 16. Tenemos gateway hasta 16 puertos SIM. Alex Apolo pregunta, tengo un cliente que tiene la central análoga Panasonic con 8 extensiones, desea implementar más teléfonos. ¿Se puede utilizar los 8 teléfonos análogos? Yo pensaría, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, pero por lo general Panasonic es propietario. Ahora si Panasonic, pero aquí me habla de una central análoga. No, YesStar fabrica centrales IP y gateway. Quien fabrica los teléfonos son FAMBI y Grand Stream, pero son teléfonos IP, no fabrica teléfonos análogos. Ya me pregunta si puedo conectar los teléfonos análogos de Panasonic a una central IP. Si podrías conectarlo. Siempre y cuando esos teléfonos análogos, ya los teléfonos análogos los podemos conectar a un gateway análogo. Y este gateway con puertos FXS análogos se conectaría a la central IP de YesStar. De esa manera se podrían reutilizar esos teléfonos análogos. Muy bien. Listo. Bueno, señores. Me despido nuevamente. Ahora sí, ya les ha llegado la parte final del webinar. Les agradezco mucho su tiempo. Estoy seguro de que va a ser de gran beneficio para todos esta información. Si tienen alguna sugerencia o algún requerimiento, al final de la diapositiva está en mi correo electrónico. Con mucho gusto les ayudo. Y no se olviden de... Pueden revisar este webinar que va a estar en nuestro canal de YouTube. Acá voy a colocar nuestro canal de YouTube. Estamos como ZC Mayoristas. Y les invito a que se suscriban. Les invito a que se suscriban. Para que cada vez que les cuena un webinar un webinar nuevo, Bueno, aquí, aquí en la parte de los Playlists o la lista, tenemos the... Todos los webinars por año. En 2020, 2019 y así. Que se supone el siglo de 2020. Son todos los webinars. En la parte de acá están todos los temas. Y aquí tenemos todos los webinars. Los webinars de 2020. Y aquí tenemos todos los webinars. les invito a que se suscriban para que cada vez que es un webinar nuevo les llegue una notificación y puedan estar al día con todos los productos bueno, muchas gracias y hasta la próxima